Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy aquí estoy de vuelta con un vídeo de Visuarma. En este vamos a hablar sobre los nuevos juguetes que han salido y lo que podrían traer esta salida. Y es que no solo es la importancia de que salgan nuevos juguetes, un nuevo lagazo me acaba de dar, es que también esto nos indica que Onet está trabajando más en este juego. Y no es en actualizaciones, sino que si no estaría haciendo estos juguetes nuevos que ahora os enseñaré, yo creo que no estaría haciendo el juego. No sé si me entendí. Básicamente si estás trabajando en los juguetes es porque no da el juego por muerto y pues no lo va a dejar así. Así que próximamente tendremos más cosas aparte de lo que ya ha anunciado, porque no creo que hagas unos juguetes cuando el juego no lo vas a actualizar. Entonces, teniendo esto claro, vamos a seguir. Bueno, esto es una cosa que quiere decir yo, pero que a lo mejor está haciendo el juguete sabiendo que ese juego no lo va a jugar nadie más. Quién sabe, pero no creo. Solo pues una predicción de lo que puede pasar. Pero bueno, vamos a comenzar. Pues tenemos todos estos juguetes que, bueno, pues se suman a los que hay actualmente. Y es que es una lista completa de todos los que hay actualmente. Y es que si no sabéis, en este juguete era como que tenías como tres sitios de la Hive y dentro te venía una abeja que te venía la Vicious, la Rally o la Rado, ¿vale? Y otra abeja más y pues tan solo te podían salir esas. Pues ahora te podrán salir hasta todas las abejas que estoy viendo por pantalla, sumadas a las de la Vicious, creo que era la Rado y las demás. Entonces, esto mola bastante. Además que tenemos como otra cosa, ¿vale? Que es como una caja de V Mini Bundle, ¿vale? Que sinceramente no sé qué será porque tiene para más de seis años y series uno. O sea, esto también nos da más pistas sobre que esto se va a seguir actualizando próximamente. Pero sinceramente no lo sé. Dentro incluye que, pues, tiene partes pequeñas y que no es para niños menores de tres años. Así que lo que he dicho, que son para niños de más de seis años, creo que he dicho, no le hagáis caso. Así que bueno, vuestis saber qué pensáis sobre esto, podéis suscribir para llegar a los 5.000 antes de 2022. Y ahora sí, adiós.